El puntaje del excelentísimo jurado de Canta Conmigo Ahora para Paloma Angione. Tifi Arzullán hizo 54. Paloma Angione, su puntaje es... ¡94 puntos! ¡Altísimo! Señores, fuerte el aplauso para Paloma Angione, nueva finalista que se une con monstruos. Y un gran aplauso para Tifi. Y hoy le despedimos una excelente cantante. Gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias por la oportunidad, Marce. Gracias, mi amor. ¡Bella! Señores, bueno, y con todos los finalistas, acá con los ocho finalistas, hasta acá llegamos, señoras y señores. Se termina un segundo programa de Sing Off de duelos de enfrentamientos tremendos. Ya tenemos ocho finalistas. Mariano Bustos, Selene Berardone, Agustina Sol Pereira, Sofía de Blas, Miguel Ángel Roda, Woman to Woman, Alma Pellegrini, y ahora Paloma Angione. Ocho que van a buscar el premio mayor de 10 millones de pesos. Nosotros mañana volvemos acá a la pantalla del 13 con tres duelos que son impresionantes, con tres In Goff impresionantes, tres enfrentamientos tremendos. Gracias a este jurado maravilloso que le pone toda la onda del mundo a este programa. Gracias al público que nos acompaña, gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas todas las noches acá en la pantalla del 13.